Hola, soy Ignacio Morán y hace más de 20 años que lidero equipos de cocina de distintos restaurantes y hoteles de la República Argentina. Si sos dueño de un negocio gastronómico pero no tenés ni idea de lo que pasa dentro de la cocina, este curso es para vos. Descubrí los 4 puntos cruciales que van a hacer que tu cocina juegue en primera. Conseguí tu guía acá abajo, siguiendo el link. Nos vemos. Gracias por ver el video.